7 y 44, en una exitosa operación, los médicos del Hospital del Niño retiraron la varilla de soldar que se le incrustó en el ojo a un niño cuando jugaba en la casa de un familiar en Puente Piedra. Tiene solo un año y dos meses, pero ha tenido que enfrentar con una gran valentía una complicada cirugía que casi le cuesta la vista. Ahora lo vemos sonriente y juguetón, como si nada hubiera pasado. Se llama Héctor y el 2 de enero ingresó al Hospital del Niño de Breña en esta impactante situación. Esta varilla de soldar se le incrustó en el ojo derecho mientras jugaba en la casa de un familiar en Puente Piedra. Sus llantos alertaron a sus padres que no podían creer lo que había ocurrido. Los médicos tenían un gran reto y tras una hora de cirugía lograron retirar el objeto que por suerte no tocó ninguna membrana del ojo. No ha lesionado el ojo en sí, ha pasado por su costado. Se introdujo, atravesó la nariz hacia arriba porque la elección ha sido completamente vertical. El terrible momento solo quedará en recuerdos pues fue una operación perfecta que ni siquiera dejó cicatriz, pero sí una gran lección para la familia. Y ahora no vas a quitarle los ojos encima, ¿eh? Uy, no. Si antes estaba más, ahora doble. Dos ojos, cuatro ojos. Casos como estos son recurrentes en el hospital. Situaciones que pueden evitarse vigilando a nuestros pequeños. 7.45, nos comunicamos con Romina Caballero en el hospital del niño justamente sobre este impactante caso. Adelante, Romina, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, Federico, Verónica. Así es, yo me encuentro con nuestro valiente paciente. Él es Héctor, tiene solo un año y dos meses, pero parece que con él no fue el accidente. Yo me encuentro también con el doctor Jesús Oré y él tiene en sus manos la varita que le ha tenido que retirar a este niño. Cuéntenos, doctor, ¿cómo ha sido la operación? Bueno, en realidad ha sido una operación con bastante riesgo, debido a que así como ingresó la varilla, al momento de retirarlo también podrían haber consecuencias. Podría haber daño en centros del cerebro, incluso podría haber sangrado, que es lo que más teníamos. Vamos a tener bastante precaución. Al niño se le están haciendo tomografías en ese momento, ¿verdad? Sí, es cierto. Se le ha hecho una tomografía inicial cuando llegó, una después de la cirugía y ayer una más de control. Así mismo también me encuentro con el director del hospital, con el doctor Alfonso Tapia, porque él nos va a dar recomendaciones que son bastante importantes ahora que tenemos a los niños en casa, porque están de vacaciones. Doctor, muy buenos días, estamos en vivo. ¿Cuáles son las recomendaciones para esos padres? Bueno, en primer lugar felicitar a la mamá por tuve la garantía de traerlo de inmediato. Y lo más valioso es que alguien, un colega, lo trajo acá. Y inmediatamente después de cuatro horas fue intervenido, pero la recomendación en ese sentido va para los padres, para que en vacaciones cuiden a sus hijos, no se despeguen ni un segundo, ni un segundo. ¿Con una consulta? Porque si no, ocurren accidentes de esta naturaleza. En ese momento no, pero a ver, yo le voy a pasar. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Buenos días, Verónica. ¿Qué tal? Bueno, ante todo, felicitaciones. La verdad es que estamos viendo una recreación de cómo estaba la varilla, cómo ha ingresado por el ojo, pero no entendemos cómo sucedió, porque el pequeño no tiene nada, doctor, ni siquiera una marquita. O sea, ¿cómo han hecho? No, esa es la naturaleza del niño. Como pediatra y emergencista, vemos que los niños tienen una capacidad de recuperación, pero extraordinaria. Y aquí lo que hay que tener cuidado es el posoperatorio. Acá, por lo menos necesitamos un mes de observación. Hasta el momento, ningún órgano ha sido afectado. Y eso es lo más bonito para el niño. Ahora, la varilla no era pequeña, ni tampoco muy delgada. Y no tenía punta. ¿Qué fue lo que pasó? ¿De repente la mamá nos puede explicar cómo fue el accidente? Sí, la mamá. Sí, nos pregunta, ¿cómo fue el accidente? ¿Fue en un descuido? Sí, estaba mi hijo cerca de mi hijita, como está al lado de mi hija ya mayor de 11 años. Y estaba corriendo, estaba jugando normal, como cualquier niño, como ya camina. Y cogió el fierro del piso, me parece. Como no hemos estado en nuestra casa, no sabemos lo que hay, el orden de la casa, qué objetos hay. Bueno, esta es la varilla que se introdujo más o menos por el lagrimal del niño e ingresó 7 centímetros más o menos hasta aquí, comprometiendo parte del cerebro. Gracias a Dios, él se encuentra bien. Sí, está recuperándose, poco a poco, pero se está recuperando. Y él no ha perdido además el juego, quiere jugar con nosotros. Se quiere llevar el micro. Sí, está, poco a poco está evolucionando. Primero no podía mover la mitad de su cuerpo, pero ahora ya está mejorando. Ya sabe que tiene que tener bastante cuidado, no quitarle los ojos de encima. Además, usted tiene dos hijos más también, estar atento a todos ellos. No, sí. No, el siguiente puede ocurrir sin duda. Sí, por supuesto. En cada segundo, en cada segundo. Bueno, hay que tener cuidado con los niños, ¿verdad? Que los tenemos en casa. No, entiendo además que la señora nos esté explicando de que está de visita en otra vivienda. Entonces, claro, uno en su casa tiene todos los cuidados para que el niño esté ahí. Y sabe qué cosa hay, por ejemplo, en el suelo. Tampoco uno no puede tener amarrado al niño, ¿no es cierto? Porque los niños tienen que aprender a cuidarse conforme van creciendo. Pero, ¿qué hace una varilla en medio de una sala? Eso es algo que uno no puede... Bueno, es una varilla que se usa para soldar. Es un accidente, precisamente, lo que ha sucedido. El esposo de su prima trabaja haciendo trabajos de reparación, de albañilería. Claro, por eso. Entonces, él tenía este instrumento en su vivienda. Y no tiene punta, ¿no es cierto? Es una punta roma, entonces también hay que agradecer de que no le ha hecho mayor daño. Por eso yo creo que él se debe haber caído. Qué increíble. Los doctores, a ver, que nos ayuden a... Sí, doctor, explíquenos un poco que no ha comprometido esta varilla, ¿no? Claro, en realidad la varilla, al ser en Roma, entra rompiendo la parte del hueso cuando... Por la fuerza de la propia cabeza de la caída del niño, se introduce a través de la parte blanca del ojo. No ha comprometido en sí el ojo, sino una membrana que está adyacente a ella. Increíble. Y, bueno, no ha lesionado la parte venosa y arterial que está dentro del cerebro. Hay bastantes, ¿ya? Y al ser romo, simplemente al ingresar los desplaza. Claro, y no ha afectado el cerebro, ¿no? Por eso él no va a tener ningún problema más adelante con la vista. Claro, y no ha afectado el cerebro porque son 7 centímetros de... Son 7 centímetros, así es. Es increíble que haya ido esta varilla por el lugar donde tenía que ir. Porque yo creo que unos milímetros para un lado, otro lado, y estamos contando otra historia, ¿no? Podrían ser una tragedia. Ya no podríamos estar dando esta tan buena noticia. Claro que sí. Realmente ha sido... Bueno, primero, felicitar a los médicos que han intervenido. Y, segundo, bueno, agradecer la suerte o el milagro o el favor de Dios, como quieran interpretarlo, de que esta varilla haya entrado precisamente por donde podía entrar. ¿Cómo se llama este bandido? Que está dejando a los padres. Él se llama Héctor y es un coqueto. Está despierto desde las 6 de la mañana. Y, mire, él está bastante feliz. Ha estado jugando con nosotros también. La mamá ha llegado después, pero ha estado con nosotros buen rato. Él no habla, todavía es un poco tímido. ¿Cuántos años tiene? ¿Chiquitito? No, mamá, papá... ¿Cuántos años tiene? Un año, dos meses. Un año, dos meses. Claro. Un año, dos meses. Al parecer, él se va a quedar un poquito más aquí. Claro. Un mes, un mesecito, porque los médicos tienen que seguir evaluando... Observación. ...cómo está él, ¿no? A través de las tomografías. Sí, pero, aparentemente, todo muy bien. Sí, tiene que estar observando, ¿no? El daño ha sido mínimo, realmente, en relación a lo que podría haber pasado. Como tú dices, Federico, esta varilla entraba un milímetro más hacia la izquierda, a la derecha, para arriba o por abajo, y estaríamos ahora hablando de una desgracia. Sí. Así es. Hay que preguntarle, en todo caso, al médico, ¿qué hubiera pasado si hubiera corrido un poquito más esta varilla? ¿Qué daños hubiera causado en el niño? Bueno, actualmente tiene un poquito de déficit motor, o sea, no mueve muy bien un poquito su brazo derecho y su pierna derecha, lo cual ha ido mejorando conforme han pasado los días. Pero de haber ingresado unos centímetros más, podría haber quedado completamente sin movimiento, incluso haber comprometido parte de los músculos de la cara. Así como la mitad del cuerpo se ha lesionado, podría haber sido realmente con la mitad de la cara también. Bueno, felicitar a los médicos, hay que tener bastante adiestramiento para hacer ese tipo de operación, porque hay que ser bastante cuidadoso. Es sumamente delicado, ¿no? Sobre todo si no tan pequeñito. Así es. Y también que se ha logrado controlar una infección, ¿no? Porque esa varilla está en el suelo, está medio oxidada. Sí, él va a estar con antibióticos. Estuvo seguro en el primer momento. Va a estar todavía. Seguro. Además, ellos estaban en Puente Piedra, ¿no es cierto? Seguro como antibióticos, pero bueno, él no deja de jugar. Sí. Él estaba en Puente Piedra, ¿no es cierto? La casa era en Puente Piedra y fueron hasta Breña. La señora, cuando ocurrió el accidente, fue al hospital de Puente Piedra y no podían atenderla porque no podían hacerle esta operación. Entonces, un médico que salía de turno de este hospital de Puente Piedra le ofreció su carro y la trajo hasta la puerta de emergencia de este hospital, junto con dos enfermeras que también se ofrecieron de manera voluntaria. Qué bien, por eso, médico. Entonces, gracias a ellos, gracias a este médico, que en realidad no sabemos su nombre todavía porque la señora, por el apuro y por la emergencia, no le preguntó. Entonces, también hay que agradecerle a este médico y a las dos enfermeras, porque de repente, si ellos no me apoyaban, yo no sabía qué hacer. Claro, claro que sí. Definitivamente gente con vocación de... No sé el nombre del doctor, no sé el nombre de las enfermeras, pero les agradezco. Eso es muy importante. Agradezco acá la atención de todo el cuerpo de doctores del hospital del niño. Porque para que vean que también... Lo intervinieron a mi hijo rápido. La operación fue rápida, siguieron todos los procesos, pero rápidamente. Más demoraron el tráfico, seguro. Gente que vive su vocación, ¿no? Porque este médico ha tomado su tiempo particular para... Y las enfermeras. Exactamente. Y su movilidad. Muchas gracias, Romina, por la información. Desde Pontequera, Sabreña, no es un tramo corto, es un tramo más o menos largo, pero a él no le importó. Muchas gracias, Romina, por la información. Y por favor, renueva las felicitaciones a todo el cuerpo de médicos del hospital del niño. 7 de 54, tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos...